Un cielo que siempre escuchaba Latidos de un corazón Un hada que nada buscaba Sus alas al viento entregó Cuando reposaba en la rama El llanto de un lobo escuchó Le dijo que estaba perdido Le dijo busquemos los dos La alegría de los que se ven Y se arrancan sin saber Que alacran y comerán La luz espejó las miradas Y el tiempo así se paró Nunca se hablaron de amores Y así la luz los sorprendió Y así se sentían en gracia La gracia sin alrededor Baldosas que hacían de altares Y un baile que se hace de a dos Sintonía de los que quieren Masticarse hoy la piel Y como a las grandes Galopar Le saco el verso Al aragán Sin rexistar Perdía el tiempo La noción Salieron a pintar Cualquier color De un nuevo sol Mordieron luna Hasta rabier ¡Gracias! 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 Le saco un verso Al aragán Sin rexistar Perdía el tiempo La noción Salieron a pintar Cualquier color De un nuevo sol Mordieron luna Mordieron luna Hasta rabier Hasta rabier Hasta rabier Hasta rabier Hasta rabia, hasta rabia, hasta rabia. Hasta rabia, hasta rabia.